En esta ocasión hablaremos de la lechuga, una planta que todos conocemos, pero que seguramente no sabemos algunos datos que nos pueden servir en algún momento de nuestra vida. No nos destendremos mucho en el proceso de cultivo que ya todos conocemos. Haremos una breve descripción de algunas de las generalidades de la lechuga. La lechuga es una planta de hojas grandes de color verde. Generalmente su crecimiento es rápido, alcanzando su plena madurez en tan solo 45 días después de la siembra, aunque puede comenzar a cosecharse desde las 3 semanas aproximadamente, dependiendo del tamaño que estén las lechugas. Algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de cultivar lechuga de una buena calidad son que la tierra o sustrato sea rico en materia vegetal. La siembra preferiblemente debemos hacerla en bandejas de germinación o semilleros y el riego debe ser continuo sin encharcar el suelo. La fertilización es muy importante, preferiblemente debemos hacerlo con material orgánico, humos y fertilizantes. Orgánicos preferiblemente. El manejo de las temperaturas y control de plagas y enfermedades también es muy importante. Lo ideal es hacerlo de manera orgánica, sin utilizar químicos que puedan afectar nuestra salud. Dentro de las propiedades que tiene la lechuga son muchísimas. Principalmente tiene propiedades diuréticas y es una hortaliza que ayuda a combatir la retención de líquidos. Cuida nuestro corazón. La lechuga contiene varios elementos que son necesarios para disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además ayuda a mejorar la calidad del sueño. Podemos tomar todos los días una agüita de lechuga antes de dormir y eso nos va a mejorar muchísimo la calidad del sueño. También protege la mucosa gástrica. Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Facilita una correcta hidratación del cuerpo por su alto contenido de agua. Estimula la correcta función de los riñones y previene infecciones del sistema urinario. También por su alto contenido de agua. Es saciante una propiedad que debemos aprovechar cuando estamos haciendo algún tipo de dieta o tratamiento para bajar o controlar el peso. Ayuda precisamente por eso a perder peso y es una de las principales razones por la que los beneficios de la lechuga puede ser un alimento ideal a la hora de realizar un tratamiento o dieta. Se dan cuenta son muchísimos los beneficios que tiene la lechuga. Además es fácil cultivarla. Se puede utilizar de muchísimas maneras en ensalada, en crema, se puede utilizar con muchas recetas. Entonces es muy muy importante que veamos las ventajas que tiene adicionar a nuestra dieta la lechuga. Fácil de cultivar, económica de cultivar. Se produce muy rápido ya que a los 45 días ya tenemos lechuga. Estas son algunas de las ventajas nada más que tiene la lechuga. En nuestra página web vivelogicamente.com voy a dejar una descripción más completa de algunas recetas para mejorar la piel, algunas recetas para la cocina y de otras ventajas que tiene la lechuga. No olviden que en nuestras manos está vivir lógicamente y mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Por eso los invito a que se suscriban al canal, que estén pendientes de los vídeos que estamos subiendo. En todos estamos promoviendo una vida lógicamente, una vida más saludable, una vida más rica en salud, una vida lógicamente. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad.